¿Cuál sería su opinión de la Suprema Corte? ¿Cuál sería su opinión de la Suprema Corte? Yo por conciencia puedo alegar que no lo puedo hacer, por mi punto de vista ético, porque a mí no me prepararon, no me educaron para practicar abortos. A mí me educaron para promover la vida y para crear salud en la gente. Pero un médico, una doctora, debe saber hacer abortos. Sí. Claro, porque hay cosas, o sea, si lo pudieran, si lo deben saber hacer. ¿De cuál manera lo hacen aquí en México, en este estado especialmente? ¿Cuál es la práctica? ¿Aspiración? ¿Piotage? Sí, hay varios. De hecho, el índice de abortos clandestinos y de daños por esto es alto. Precisamente es una de las cosas que rebate todos los promotores del aborto. Que la manera clandestina con la que se hace ha dañado la salud de muchas jóvenes que lo practican. La perforación intestinal, la perforación de la vejiga, el daño que va a tener el sistema genitourinario por estas causas. Abortos repetitivos también. Entonces, son muchos puntos de vista teológicos, biológicos, sociales, psicológicos, que intervienen en todo esto. Pero yo solo puedo hablar desde mi punto de vista. Desde el punto de vista particular, usted no lo haría. No. Se excusaría de hacerlo. Sí, así es. De esta y quizás se expuse de otras cosas, además. Sí, del aborto. ¿Usted sería obligada a hacerla si usted trabaja en un hospital público? Dicen que si interpelamos el recurso de la conciencia y de la ética. No estoy de acuerdo. Pero aquí hay una situación que la Suprema Corte de Justicia dice, si hay médicos que se van a negar, también tiene que haber una proporción de médicos que sí lo hagan. Entonces, viene una situación completa. Y la paciente, vamos a darle paciente en este caso que llega con carácter de urgencia y le dice, no lo puedo hacer, se puede quejar legalmente de que el médico no me quiso atender en esta situación y puede ser enjuiciada legalmente. No, como médico no. Con esta reforma de la NOM 046, sí los médicos tienen derecho a hacer esta objeción de conciencia, pero el Instituto Médico debe tener como que un directorio y se debe canalizar con quienes sí deban hacerlo. Y si no lo tuvieran, porque todos lo hicieran. Sí, por ejemplo, en Aguascalientes es un caso de ese tipo, pero la realidad social actual de Cancún es que también médicos realizan estos procedimientos y como no es legal, pues no lo promocionan porque tenemos miedo a perder la cédula, ¿no? O sea, entonces es un problema real que existe, que hay soluciones y que la ley está para evitar esta clandestinidad. ¿Tiene que ser en hospitales públicos o privados? Puede ser en ambos, pero la idea de la norma oficial es que pueda ser gratuito. ¿Qué debe ser? Gratuito, o sea, en hospitales públicos. Y en caso de que no existan médicos que lo hagan, pueden acudir a un hospital privado también. Ahí sí, no tengo el alcance, pero no creo que en Quintana Roo todos tengan esta objeción de conciencia, ¿no? Porque es un proceso... Bueno, no lo sabemos. O sea, es que usted dice no lo creo, pero en general no lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.